Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño Y nuestro amor, todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo Todo fue como en un sueño Todo fue como en un sueño Y no hay nada que hacerle 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 Y no hay nada que hacerle